Sin fronteras con Reina Luna. El Condado Hidalgo ha superado a Dallas en el número de muertes por COVID-19 y se acerca a los 1,100 fallecimientos y casi 23,300 contagios acumulados. Cuando uno enferma de COVID desarrolla anticuerpos. Mucho se ha hablado de reinfecciones. ¿Son estas posibles? ¿O las realidades que quienes hablan de una segunda contaminación nunca sanaron? Sobre el tema, hoy el Dr. Héctor Amaya nos aclara en su participación. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Les hablo, soy el Dr. Amaya, a Héctor Amaya de la ciudad de Hueslaco. Soy un médico internista. Le doy gracias al programa Sin Fronteras por darme la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tópico que es muy importante. Es el tópico de cuándo nosotros nos enfermamos por el coronavirus. ¿Cuál es la inmunidad que vamos a detener? Dependiendo de la severidad de la enfermedad, si es muy severa, nosotros podemos desarrollar anticuerpos. Si es muy leve, nosotros podemos desarrollar cantidad de anticuerpos que pueden ser no tan duraderas. Se estimula que se estima que la duración de los anticuerpos puede ser empezando desde los 14 días, desde la primera infección y manifestaciones, 14 días, 30 días en promedio, pero pueden durar hasta 60 días. Ahora, esa inmunidad es variable en cada persona. Algunos desarrollan inmunidad más duradera y en estudios animales se ha estimado que pueden llegar hasta muchos años. Ahora, lo más importante de esto es el problema de las reinfecciones. No hemos tenido estudios de que hayan habido reinfecciones hasta este momento. Ahora, las pruebas de coronavirus por reacción de polimerasa pueden estar positivas todavía y eso significa que todavía pueden haber partículas del virus en la región de la nariz sin causar enfermedad. Muy importante saberlo a la hora de tomar una decisión, especialmente laboral o en la casa. Que Dios los bendiga a todos y gracias por darme la oportunidad de estar aquí. La razón de este video es más que todo educacional y para resolver algunas dudas. Gracias, doctora Maya. Está usted bien informado. Buenos días, Tejats. Buenos días, Tamaulipas.